De colores, de colores Se visten los campos de la primavera De colores, de colores Son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores Es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Cantaré Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Con empatía Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Por mi cerebro Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Amba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria. Arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Amba, 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 amba. Amba, amba. Amba, amba, amba. 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 Gracias por ver el video.